Y este es el Prezi, Pablo, ¿cómo va, Pablo? Estoy atendiendo a la muchachada Está muy bien, contame un poco de qué va Club Rancher, Pablo Acá nos venimos a juntar hoy para aprovechar el día, un asadito También probar las camionetas en el circuito de Pilar A Que nos presta la gente de Ford Y bueno, conocer gente nueva, explicarle cómo funciona la camioneta Hay gente que todavía no la pudo probar en 4x4 Así que, nada, disfrutar un día espectacular Llegamos Al encuentro del Club Rancher, acá en Pilar A Bueno, vinimos con Menja al encuentro del Club Rancher Mirá, ahí está, vamos a dejar la camioneta al lado de la Limited Ahí está, Marito, sáquenme Acá, arrancó Se activa Qué grande el Prezi, moviendo la mesa ¿Qué haces, chico? ¿Cómo estás? Hola, Pampi, ¿cómo estás? Marte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué mera? ¿Cómo le va? Mal Y vos viste ¿Cómo vas a perder ese tipo de mierda? ¿Qué va? El que sale en todos los videos Este es el protagonista El protagonista Este la vamos a dar vuelta porque está medio afuera ¿Quieres firmar algo? Y el coso de responsabilidad este que firmaste Esa mesa está buenísima Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí está, ya te salido ¿Todo bien, vos? Ah, bueno, mirá que producción Ya tenés este delantal, todo ¿Viste, señor? ¿Te mandaron ahí atrás hoy? Te mandaron a la burada, como siempre Me da el pedo Contento que ya nos firman para la revista Campo y Chacra ¿Eh? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Mirá Es particular acá, pero nunca una ensalada, ¿eh? Acá ensalada no vas a ver No sé, no somos muchos, ¿eh? Somos pocos Somos 30 Un montón, boludo Pásale, tienen que ir llegando Bueno, espectacular Vení hoy ¿Cómo andás, Mati? ¿Eh? Acerca del punto del asado No, 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 yo lo vi Es más, me acuerdo con los acuerdos Vos sos una persona poco creíble Te pedí la llosa, una congelada No, no, no Una congelada Tres congeladas Vos que lo conocés, ¿cómo viene este parrillero? Anda bien para el rescate, me parece ¿Cómo viene para el rescate? La parrilla El parrillero anda bien para el rescate Este parrillero también para el rescate ¿Vos te pensás, ¿estás dieta o está porque vamos a comer? Lo llevo a comer, lo llevo a comer, le hago asado No sé, me da a mi manía ¿Los chinchos cómo me salen? ¿Eh? ¿Los chinchos cómo me salen? No, nos hace bien Los chinchos nos hace bien ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gran! Bueno, completo, la terramatralia Vacío No, tranquilo Asado ¿Qué tal, eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Preséntate, presentate Porque después salís en el video Y después, ¿quién eras? No, ah, me parece que me subieron las redes Mi nombre es Federico Sí Ah, vengo de La Plata Vengo acá Y a compartir el primer evento con ustedes ¿El primero? Bueno, bienvenido La vamos a pasar bien Bueno, muchas gracias ¿Y acá ya estás pegando calcos, María? Acá ya tengo calcos ahí Muy bien Y ahí pegó la nuestra, eh Viene ahí ¿Y vos? Presentate Mariano Soy amigo de Fede Bien Yo vengo de... Vicente López Y bueno, también Primera visita ¿La Plata, Vicente López? Somos amigos Somos amigos De antes, de antes De antes Como veinte años Bueno, y Vireno acá también Acá estamos Sí, sí Muy bien ¿Te sumás a Córdoba o no vas a Córdoba? Ya estoy, fui el primero Yo voy acá Bien ahí ¿Ah, sí? ¿Dónde vamos? Córdoba, La Plata, Jugu, Ushuaia Vamos Bueno, ¿y ustedes acá? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Por Canelberg March Hola, soy Noah Mira, mirá que linda chata tiene Espectacular Ya con la carcomanía oficial Muy bien Muy bien ahí, eh Bien ahí Vamos Bueno, la tenés tocada esta, eh Muy bien Sí, sí ¿A poco la vamos? ¿Venís a Córdoba? ¿Venís a Córdoba? No, no, no ¿Qué vas a? ¿Vos vanís a Córdoba? No Soy Silvia Soy Silvia, sí La más grosa del Club Rancher ¿Y de qué cuadro sos Silvia? De Huracán, por supuesto Tenemos que agarrar esto a hacerlo de Huracán ¿De qué cuadro son ustedes dos? Bueno, acá estamos en un tema Sí River No, vamos mal Empezamos mal Vamos mal Yo estoy introduciéndome al mundo de Racing un poco Peor, ¿no? No, no, tenés que ser de Huracán Tienes que ser de Huracán ¿Sabes qué? Trabajé cerca de ahí del estadio Trabajé en Patricio Y todo era Huracán Todo era el Globito Pixelé del Huracán Taller del Globito Taller Tenemos que hacer una carcomanía El Durrán y el Huracán Sí ¿Qué chicas voy a hacer, señor? ¿Puedo? Sí, sí Muy bien, listo Sos de Huracán ahora, no sos de Huracán Y vos también Nosotros estamos evangelizando para Huracán Tenemos dos hinchas de Huracán nuevos en el Yo le decía a uno de ellos del trabajo El primero, pues no puede ser que tengamos tantos años aquí El primero que me diga Yo la pago, pero que me consiga unas entradas Para un juego de su equipo Fácil Listo El fin de semana que viene El fin de semana que viene Tres palcos No, pero hasta ahora nos jugamos acá de locales ¿Has jugado en locales el sábado? Tres palcos Tres palcos ¿Has conseguido tres palcos? Sí, conseguí Tres palcos Tres hinchas de Huracán nuevos Bueno, lo que pasa del link de pago lo hacemos Muy bien No, no, no No, no No hayas regalo de nosotros De nosotros dos Para que vaya Estamos tratando de evangelizar a todos Claro Marito ya un campeón ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Todo bien? Espectacular Bueno, mañana sale el video nuevo Ah, bueno Pero bueno, yo te grabo porque sos una eminencia Acá ya Bueno, pero Después lo tenés que poner Sube esto, se sube Se sube todo Se sube todo Bueno, Marito Vos tenés Este, nunca te pregunté Pero yo lo sé Pero nunca te grabé Vos le pusiste las Las de la Raptor Dos ochenta y cinco Setenta y diecisiete Espectacular Te quedaron hermosas, Marito Sí, señor Espectacular Cubierta Y las calcos también Le pusiste como si fuera Raptor Pero esta es una XLS Es una Limited Plus Una Limited Plus El diseño, el modelo Sí, claro Pero con Ranger Espectacular Espectacular Fue lo que más me gustó Lo que más conseguí Espectacular También acá le pusiste la Esto está ploteado esto Ploteado acá arriba Esto también Ploteado esto acá Ploteado los espejos Y vas a tener que correr mucho Se quedó precioso Vos sabés que Ploteado el paragolpes De las más lindas La de Marito De las más lindas Esto acá Bueno, la vas a sacar hoy sí Te vas a quedar Vamos a ver Y bueno, y hacerse socios Mirá, mirá ¿Dónde tengo que pegar cada una? Háganse socios Porque cada vez Vamos a hacer más eventos Para socios Así que bueno Bienvenidos Vamos Vamos Marito Vamos Aquí ahora ya estamos Mirá Estamos saliendo Con todo el grupo Y vamos a ir Al circuito Derecho al circuito No, este El preci es allá Pablo, atrás Acá, mirá Camarógrafo de lujo Y vamos a ir Te atrapo la duda Si te muevas Bueno, seguimos ¿Vos Handy tenés? Acá, mirá ¿La familia Segovia? ¿Cómo va? Vamos, te presto Sin duda te perdés la mitad Te van a explicar Cómo ponen los modos de poner Y todo ¿Vamos bien? Sí Vamos Perfecto, perfecto Ilusionado para ver ¿Vamos? ¡Vamos! Ta loca La hormiga, que la te conviene y la pones en neutro. Bueno. Quedó de atrás, Pablo. No, pero mirá que pasaba bien, pero quedó ahí. Si llega sucio... ¿Quién dice que no trabaja, eh? Aparte la cabeza usa las manos también a veces. Este piensa que va a cobrar algo, pero no sabe que son un compañero acá. No todo plata, Juan, tío. No. Listo. No, porque los 35 no vinieron solos, eh. ¡Vamos! Hasta Tinelli y el Maipo no paro, vamos, vamos. Tirada para acá. Tirada para acá, eh. Ahí, ahí, ahí. Listo, listo, listo. Ahí, ahí está bien. Bueno. Acá está. No, sí. Sale. Igual es una 4x2. Eh... Así que... Se quedó, pero no pasa nada. Eso vinimos, ¿no es cierto? A divertirnos. ¿Quién la lleva, Valentín? Ahí está. Ahí está. ¿Qué va? Sí, con eso ya. Bueno. Mirá, viniste a tu... Escuchame, viniste a tu primera tabecida y ya vas a hacer un rescate. Va a hacer un rescate en su primera vez y el socio del club va a hacer un rescate. Despacito. Despacito. ¿La pusiste en baja, la camioneta? Ahí está. No, en baja, ¿cómo? Sí, ponela en baja y sacala despacito. Sí, ponela en baja porque así no tenés que hacer mucha fuerza ni nada. Podés ver, 4L. Sí. Con eso alcanza. Ahora la ponés directa. Te la llevaba casi un momento. Ahí va. 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 Escuchame, es la primera vez que yo no soy el primero que se queda, eh. Ah, sí. Menos mal. Es el nuevo, viste. El gordito nuevo siempre está. Bueno, agarramos la alfombrita. Te la pongo atrás. Mirá. Ahí va, tengo todo. La primera travesía del señor y es el primero que se queda. La primera travesía del señor y es el primero que lo saca. El nuevo vivo, el nuevo boludo. No, no, no. Acá somos todos. Escuchame. No, no es mía la ginga. Es de la hormiga. Somos todos, boludo. La ginga. La ginga. Vení, vení. Ahí está. La tiene él, la tiene él. Ahí está. Como quiera. Dejala en el piso acá. Ah, dejamos acá. Vamos acá. Ahí. Bueno, vamos que seguimos. Dale. Bueno, primer rescate. Vamos, eh. Y seguimos circuito, eh. Mirá. Ya está el Prezi. Vamos a hacer las primeras. Las primeras subidas. Y ahí está el Prezi marcado. Vamos. Sí. El Prezi. ¡Vamos, hormiga! ¡Vamos, hormiga! ¡Para atrás, hormiga! ¡Hormiga, gire la dirección! ¡Para el izquierdo de derecha! ¿Está en el cielo? ¿Está en el otro lado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacale el punto muerto! ¡No, no va! ¡Ah, espera! ¡Para, para! ¡Ponele bloqueo de diferencial trasero! ¡Para acá, acá! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No vayas! ¡No vayas! ¿Hiciste bloqueo? ¡Ponele ruedas derechas! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Para atrás, para atrás! ¡Atrás! ¡Para acá, para acá! ¡Vamos! ¡Para acá! Esto es para Flavia que está mirando desde casa ¡Te prometo que los chicos los cuidamos! ¡Tranquilo! ¡Están felices! ¡Mirá! Ahí está, ve, los chicos eran buenos Los mandaste bañados, Flavia, mirá ahora, mirá Mirá lo que hace el cuyo para amarrarse El torcionismo, lo que es tener 20 Lo que es tener 20, boludo, volvé 18, no lo ofenda, 18 18, mirá No solamente es joven No solamente es joven, sino que es inteligente Bueno, ¿quién está atrás? Pasaron cosas Acá tenés, mirá, los niños Que trajo, los hormiguitas Los hormiguis Si te he visto colgar cosas más duras Que eso, Valen Te he visto colgar este Malacate de una tonelada de techo Y ahora me venís a mariconear con eso, vale Ahí está, güey ¿Quedó? Acá, más fácil Dos rescates hoy Dos rescates hoy Y ahora ahí ¡Sí! También se mandó por... dijo barro, barro Claro que era eso ¿Estaba sin patente? ¡No! Dijimos que vamos a perder la patente La concha... No hay un palito para... No, pero no sé si fue acá No, no, ya estaba ahí, cuando entré estaba sin patente El del otro debe haber sido ¡Oh, la concha! Sí, pero ahora va a seguir ¿Con barro una vez? Vamos a ver ¡Eso! ¡Eso es potencia! Ahí tenés, ¡cuatrocientos, un burro! ¡Cuatrocientos, un burro! ¡Cuatrocientos, un burro! ¡Esa le queda bien! ¡Canka! ¡Cuatrocientos, un burro que hago por aquí! ¡Es pequeño burro... ¡Dou al morro! ¡Cuátedad por aquí! ¿Y qué tal? Excelente Vamos, está bien, bien, bien Héctor dice cuatro bajas Para mí es alta inercia ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, uh, uh! Muy bien Muy bien Muy bien No hablábamos con Pablo Si no, yo la metí Bueno, fijémonos Yo no te presenté a vos ¿Cómo te llamas vos? Nacho del Valle Muy bien, Nacho Te vimos acá, eh Linda lavadita le pegaste Muy bien A eso vinimos Muy bien Espectacular Tenemos registrado, eh Muy bien Mira Blanca la que me lo he hecho Muy bien Muy bien Ahí viene Héctor Va a probar Porque pasando en baja Entra ¿Qué tal no acá? Detalle la experiencia, preséntese y detalle la experiencia Héctor, pase Hugo Lagos Acá estamos dando vuelta en la Raptor 1 Dando clase Pasó despacito, tranquilo, tomando mal La camioneta pasa de todas las formas Es una Ranger Es una Raptor Que le pasa a 100, pasa a 100 Pero que le pasa a 10, pasa a 10 Es una Raptor Esa y al más Raptor Te das cuenta, bueno, muy bien, te quedó linda, eh Gracias No, 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 no Gracias ¡Héctor! 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 No la puedo bajar con esta hila hilo. Él quería mirar adelante. ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Ya acaba de despertar. ¿Vas a meter el tucho de barro también? Así hace. Es grande. Uy, ahí, ahí, ahí. Claro, ahí le dijo. Ahí le dijo. Bueno, presentate vos también. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo. La primera vez acá con el club. La primera vez con la 4x4. Muy bien. ¿Estás pasando bien? Muy bien. La estamos pasando muy bien. Muy bien. Muy bien. Espectacular, ¿eh? Vamos con todo. ¿Y? ¿Vos de pasajero? ¿Es lo que anda esto? ¿Es una locura? No, no, está sobrada de potencia. Vale. Increíble, increíble. Impresionante. ¿Cómo se nota quién si la rompe la paga y quién no? Sí. Yo le fui tranquilo y no la quería romper, ¿eh? No, no, no. No, recién la puse en el modo surco barro. Para probarla. Que te activo, una baja ahí, ¿no? Eh, sí. Te tira la L. Te tira la L. Tienes que sacar el control del trascender. No. Los dos. Pero ya la... Perdió la patente, pero no la vergüenza. No te pude creer. No te pude creer. Para mí no está acá, ¿eh? ¿Y dónde está ahí vos? ¿Ayer no le pegaste? ¿A la subida? No, no, no. La subida la tenía. Ya está la foto. Mientras aquella subida y esto todavía estaba. No, pero aparte si se te... Se te planchó así y le pasaron por arriba. Claro. Mostrame. Mirá. Son cajones de tequetes. Estabas unidos. Mirá que buenos que están. Todo ordenadito, limpio. Te queda el lugar en la caja arriba. Claro, pero esta te quita después. Sí, sí. Pero eso es customizable también. Si querés lo ponés. Si querés no lo ponés. Son accesorios. Claro. Porque tenés seguro que tenés la cocina, ¿no? ¿Cierto? ¿Dijiste? Ahí está todo. En toda la cocina. Está buenísimo. Esto está buenísimo. Esto es espectacular. Eso le van cada 900 kilos y cada cajón 90 kilos. Espectacular. Todo ordenadito. Sí. Hasta le cambia al andar. Pasa que... Precioso. Depende para que lo uses. Si está espectacular. La sonrisa de la hormiga que no tiene que hacer el trámite. Tenés que llenar el tanque de la chata ahora, eh. A ver, a ver. A ver, vale. Te ganaste y llené el tanque. ¿Qué te ganaste? ¿Qué le vas a pedir al viejo? Un mes. La chata un mes. ¡Epa! Esa. Mira, la cuida mejor que vos, boludo. Te controla la patente y todo. Sí. Pero es lo siempre, Len. No, no, no. No podemos perder otra mano. No nos abrían la casa. No, Flavio, te cagas palo. Bueno, vamos a comer y volvemos. Sí. Vamos a comer y volvemos. Ahora en la próxima traigo el dron. Un parrillero. Vos siempre, viste. Hiciste buenos videos, me imagino, ¿no? Algo grabamos. Algo grabamos. Ya de movida, estrenó él. Lo rescató alguien que lo tenía que rescatar. ¿Aquí, Hernando? ¿Cierto? Lo estamos pasando bien. Lo estamos pasando bien. Lo estamos pasando bien. Petro, bien ahí, eh. Aparte te hacés socio del club. Acá hay el press y mira. Me va a dar el presente, el respondiente. Un momentito. No me va a dar el de otro, me va a dar el mío igual. Ahí está. Con la bolsita. Con la bolsita y todo. Es un espectáculo. Abrilo, vení, abrimelo, vení. Abrilo, abrilo, abrilo. Esto, Kevin, por no haberte hecho socio a tiempo cuando te dije, ¿ves? Está. Está. Un honor. Un honor. Listo. Vení, abrilo. Vení, abrilo. Vení, abrilo. Toma la escuela sega, eh. Acá, ¿por qué? Porque acá el señor... Mirá. A ver. Quiero ver cómo le saca los huesos. Que el otro día dijeron que lo sacaron con malacate. Ah, bueno. ¿Cómo con malacate? Sí, sí. Ese lo hizo Héctor. No. A ver. ¿Qué pasa? Que yo hoy te desplotí. Héctor, quiero derecho a réplica. Derecho a réplica. ¿Puedo sacar el fuero? Sí, sí. Dicen que sacaban los huesos con malacate y lo otro día dijeron. ¿Así te gusta o más? Con unas caladuras. ¿Así te gusta o más? ¿Dónde está Pablito? Yo no sé. Yo todavía no veo. Yo veo solamente ahí. Acá sacó uno. Mirá, acá lo ves. No, ese no vale. Ahí va, ahí va. Ahí va, mirá. Eso no vale. A ver. No, pero está sacando el puto. No, no, no. Mirá, mirá. Me rompe el asado. ¿Este crees que le probé este? A ver. No, pero acá. No, boludo. Pero tenemos que traer una... Traerle a Raptor. Traerle a Raptor. Claro. No puede cocinar. Tenemos que traerle una esliga dinámica. Bueno, ¿podemos cortarlo ya? Pará, pará. Hay que sacar esto. ¿Qué es ese escudo? ¿Vos por qué querés sacar? Los delandales esos son especiales. Son para los socios B. ¿Cuánto valen esos T? De abajo. Agarralo abajo. A mí. Pará, pará. Pará. ¿Tenés? Sí. ¿Lo sacás derecho? Dale. Dale. Girón pa' atrás Matilde. Estabas. Pua. Cayó. Ahí está. Dale. Fernet ponete. Héctor, Fernet ponete. Fernet. 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 El hielo del Fernet. 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 Acá está medio vivo. ¿Quién es la que había pedido? Pará, a mí me gusta vivo también. Sí, sí, sí. Para Juan Pablo. Se mueve ese día. Claro. Viene con el sencero. Sí, sí, sí. Se parame lo que hablamos. Sí, acá. ¿Qué sé? ¿Te ponemos triolete? Y pará, ¿una fuente o qué? ¿Esto es decir? Sí, es el service. Te traigo los platos derechos y bien. Ah, los servicios. Mostrando, ya está. Sí, ya me... ¿Las cajas me las mostró? Ah, la mesa, me olvidé. A ver la mesa. Mostra, muestra la mesa. Loctable. Es completo. Te queda ahí arriba. Uh, lo bueno que está. Ahí está. Ah, está buenísimo. Impecable. La bolsa, ¿eh? La bolsa, ¿eh? La bolsa. Y el otro lado está en la cocina, ¿no? La bolsa. La bolsa. La bolsa. Ah, qué bien está. La bolsa. La bolsa. La bolsa. ¿Qué ves? A esto lo tenemos que llevar pezguel el año que viene. ¿Qué ves? Solamente por la cocina lo llamo. No sé si es buen pibe. Pero... Jajajaja Escuchen una cosa, si no vamos, vamos a un hueso Un aplauso para el atrador El que cortó la picada también ¿Dónde están? Grande Mati Viene ahí, ¿eh? Un placer Bueno, ya estamos cerrando acá la jornada Segunda tarde de barro Y los más avanzados, bueno, como verán También tengo remera Hacemos el plano inverso Con las camionetas que circulan por el celular Acá nos quedamos con la héroe, ¿no? Acá nos quedamos con la héroe, ¿no? Bueno, Benja su primera vez al volante, ¿eh? ¿Cuántos años tenés, Benja? Doce ¿Cuántos? Once Bueno, va despacito ¿Querés apretar el acelerador o apretalo? Apretalo Apretalo Listo Listo, ahora soltalo Y ahora frená, pero despacito Fijate cómo frena Bien Muy bien Vamos de vuelta Despacito Bien ¿Y cómo se siente? Se siente raro ¿Se siente raro? Bueno Ahora anda frenando y pega la vuelta A ver, anda por el pasto, ¿eh? Dobla a la derecha Bueno, dale, despacito Despacito, no le pegues al árbol ahora, dale 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 Muy bien Ahora anda por el camino de nuevo Bueno, ahí está Ahora vas despacito, ¿eh? Despacito, por el camino, seguí la huella ¿Ven cómo seguís la huella? Siempre Así es, acelerás despacito y frenás despacito Y vas tomando el... Vamos a decir que quiera frenar, ¿no? No, no, no El pie izquierdo no lo usás El pie izquierdo va para atrás No tocas los pedales con el pie izquierdo Vamos a decir que yo quiera frenar entonces Claro, frenás con el pie derecho ¿Entendés? Sí Muy bien No, 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 no... No, no...